hola y bienvenidos una vez más aquí quienes comenta max marce 28 y hoy estamos en una nueva serie llamada sabías que esta nueva serie va a ser muy épica estamos en el episodio 1 en esta serie vamos a ver un montón de cosas muy curiosas sobre minecraft vamos a ver texture packs mod packs muchísimas cosas útiles que también podrán aplicar a sus servidores de forma independiente o a la hora de jugar dentro de sus servidores podrían recomendarle desde el foro desde la web a sus usuarios que utilicen cierto texto pago cierto mod pack que les servirá un montón a la hora de desenvolverse dentro del servidor de acuerdo sabías que hay un pack de hora de aventura si este es justamente el que estamos viendo aquí ustedes se preguntaron por qué se ve todas las cosas así de extraña es justamente lo que hace este texto para que es cambiar el entorno y todos los ítems que componen el entorno de minecraft y adaptarlos a lo que sería una especie de hora de aventura de acuerdo el pack se llama adventure time craft y lo van a poder encontrar aquí en el link en la descripción simplemente lo van a descargar y se van a dirigir a su carpeta resource para van a pegar ahí el zip que hayan descargado anteriormente luego por último se van aquí como verán cambia todo hasta el menú se van a opciones se van a pack de recursos aquí les aparecería a ustedes ustedes lo pasarían para este otro lado le darían a aceptar esperarían un ratito que se cargue todo y ya se van a aplicar los cambios correctamente de acuerdo así de simple ya van a poder utilizar ahora rápidamente vamos a hacer un review no va a ser un review intenso para nada sino que vamos a ver más superficialmente y ustedes van a poder verlo con mayor profundidad de acuerdo ahí tenemos lo que sería una witch miren esa cara no tiene cara de witch eso es seguro luego tenemos aquí lo que más me ha llamado la atención por ejemplo este reloj este es el reloj común si ustedes se van aquí ponen reloj como verán es el reloj común nada más que ha cambiado y nos va indicando la hora y a medida de que vaya pasando el tiempo va a ir cambiando de acuerdo está bastante cookie también vamos a ver una imagen desde altura para que ustedes vean cómo se vería el entorno el agua la arena y los diferentes componentes como verán toda pasada este pack de recursos miren lo que está la luna no vamos a poner de día time set day y como verán ha cambiado ahora está el sol aquí la luna se ha escondido y nuestro reloj hito también ha cambiado de forma automática e instantánea y como verán sigue pasando el tiempo esto sería básicamente pasto lo que habría debajo tierra luego tenemos aquí honguitos vamos a ver el entorno más que nada las hojas esto sería la madera que más tenemos por aquí la barra inferior ha cambiado como podrán notarlo esto sería una puerta común y corriente pero está adaptada al pack de recursos una cabeza de humano normal los carteles un horno esto sería un zombi común y corriente luego tenemos aquí una calaverita esto sería un paño de vidrio comunes y puedo seguir todo el día porque la verdad es una pasada acá tenemos antorchas de redstone me lo he estado aprendiendo un poquito así le podía guiar más fácil esto blanco que está aquí abajo son ender chest nada más que ha cambiado su interfaz como podrán ver y como que se mueve un poquito por aquí tenemos aquí un esqueleto alfombra que más tenemos aquí un grupo acá tenemos una cabeza de wither que así se las puede ver y miren si la tenemos en la mano la verdad es muy gracioso y por último nos agregaría esta capita y todo aquello que usen el mismo texture pack van a poder ver esa capita de acuerdo tanto a ellos mismos como los demás usuarios de acuerdo me estaba olvidando este sería el agua así se vería debajo del agua este sería el efecto del agua y por último si alguien estaría desde el agua nos vería de esta manera de acuerdo es una pasada la verdad me encantado este texture pack no podía dejar de compartirlo por favor cracks apoyan esta serie con su like sugiérame aquí en los comentarios que otras cosas les gustaría que hagamos en esta serie en sabías que y para vos cracks que sos nuevo este la primera vez que ves uno de mis vídeos te comento la programación de mi canal es la siguiente lunes miércoles y viernes suben chula mel server map packs y sabías que esta serie donde vamos a aprender un montón de curiosidad de cosas muy cookies de minecraft de acuerdo mientras que los días sábados hubo una serie llamada random test game donde probamos minijuegos de servidores variados famosos lo espero en mi servidor le dejaré la ip de mi servidor la página el foro la tienda todo aquí en la descripción de este vídeo al igual que el link donde van a poder descargar de este hermoso texture pack de acuerdo su like comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima chau chau chau